En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay que rico huele Ese cuerdito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte a parao caro y de facturo Panticito mosquino y está lo oscuro Ella prendo el paleto y yo en el circulo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni mamasota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamasota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen y dicen que chingas carolí Un chin, todos quieren un chin Ni la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolí Le comprimos panty, mosquino pa' que modele Y un perfume, un pie, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este jueputa en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cateche En un PH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un brón Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, mosquino pa' que modele Y un perfume, ay, que rico huele Toda del culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pichea porque yo soy un caché La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Listo de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Guau, 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 encerrado en el penjao Guau, 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 con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico duele Tu eres el culito mío Ese culito es mío Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un ph en el colado Me compro unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico eres Tu eres el culito mío En un ph en el colado Me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico duele Lo que me queda yo Y un perfume bomb Lo que me queda yo 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 Gracias por ver el video.